Hola, mi nombre es Azucena Ordóñez Rodas, escritora miembro fundador del Club Literario Somos, y hoy traigo este mensaje sobre la armonía familiar. Vamos a hablar del poder del respeto en la familia. Desde los más pequeños hasta los más experimentados, todos merecemos un trato amable y respetuoso. ¿Te imaginas un hogar donde cada palabra, cada acción, se basa en el respeto y el cariño? No es un sueño, es algo posible y comienza por ti. Sí, recuerda la regla de oro, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Al dar respeto, les enseñamos a nuestros hijos a valorar a las personas y a construir relaciones llenas de confianza y amor. Y no nos olvidemos de nuestros mayores, ellos son fuentes de sabiduría y experiencia. Merecen nuestro respeto y nuestro tiempo. La armonía en la familia no es un cuento de hadas, es una realidad que creamos día a día. Con respeto y amor, formamos un ambiente donde todos se sienten valorados y queridos. Además, es fundamental enseñar con el ejemplo a que cada quien cumpla con sus deberes y responsabilidades dentro y fuera del hogar. Respeta, ama y verás cómo la armonía florece en tu hogar. La armonía familiar es un viaje continuo, lleno de momentos compartidos y recuerdos preciados. Cada día es una oportunidad para fortalecer los lazos y construir un hogar lleno de amor y respeto.